Ser madre y empresaria implica tener grandes responsabilidades a nivel personal y también empresarial. Y no siempre es fácil conciliar ambos mundos. ¿Cómo lo hago yo para hacer crecer mi negocio sin renunciar a disfrutar del tiempo con mi hija? Quédate que te lo cuento. ¡Empezamos! En 2023 mi negocio creció un 66% y estamos hablando ya de una empresa que factura más de seis cifras anuales. Además lo logramos trabajando yo un máximo de 20 horas a la semana, 3-4 horas al día como mucho. Y con un equipo que no supera las cinco personas, teniendo en cuenta e incluyendo también a aquellas que trabajan como freelancers. Hacer crecer tu negocio y crear tiempo para disfrutar con tus hijos es posible. No digo que sea fácil ni que existan fórmulas mágicas, pero sí que hay cinco acciones que a mí me han funcionado a la hora de conseguirlo. Te las cuento. En primer lugar, menos es mejor. Es que de verdad, no me voy a cansar de decírtelo. Menos es mejor. Reduce tus exigencias y estarás reduciendo también el número de tareas. Si estás en demasiadas redes sociales a la vez, si tienes demasiados servicios, si tienes demasiados clientes porque estás cobrando precios muy bajos con tus servicios online. Al final estás aumentando las tareas que tienes que atender en tu día a día y por tanto también el caos mental y por supuesto el tiempo que le tienes que dedicar. Así que claro, te pasas trabajando todo el día desde por la mañana hasta última hora. Menos es mejor. Reduce tus exigencias y estarás reduciendo también las tareas que tienes que hacer en tu día a día. Lo puedes hacer todo, de verdad que sí, pero no a la vez. Tienes que elegir qué es lo que vas a hacer primero. Entonces, de lo que se trata es de que empieces por reducir el número de redes sociales en las que estás presente. Y si ya tienes varias redes sociales abiertas, elige aquella que te está trayendo mejores resultados y centra ahí tus esfuerzos. Y luego lo que haces es replicar o adaptar el contenido a las demás. Lo mismo con los servicios que ofreces. ¿Cuáles son los servicios más rentables? A nivel personal, reduce también tus exigencias como madre, yo lo sé. Instagram y Pinterest pueden resultar muy inspiradoras, pero no solo nos están mostrando una parte de la realidad. No nos cuentan la historia completa, así que deja de compararte con lo que estás viendo en historias, en Reels, en publicaciones, porque la realidad es diferente para cada persona. Tú tienes tu propia vida, tú tienes tus propias exigencias. No añadas más piedras a la mochila, reduce exigencias porque te aseguro que lo estás haciendo lo mejor que sabes y lo mejor que puedes. Cuando aplicas el esencialismo a tu vida y a tu negocio, estarás disminuyendo ese nivel de exigencia y por tanto podrás permitirte trabajar menos horas. Pero claro, para que esto sea posible, pasamos al número 2. Aprende a priorizar. Cuando hemos hablado de productividad en este canal de YouTube, yo siempre te he mencionado mis 3 P's de la productividad. Prioriza, planifica y protege. Pero primero tienes que priorizar. Ponerte delante de tu negocio, delante de tu vida y elegir qué va primero. ¿Qué es lo más importante, lo más relevante? Y si te das cuenta ya te lo estaba avanzando en el punto anterior. Te estaba diciendo, elige esa red social que te está trayendo mejores resultados. Elige ese servicio que es el más rentable y dedica ahí tus esfuerzos. Porque eso es lo que verdaderamente te interesa. Ley de Pareto. El 20% de tus acciones te trae el 80% de tus resultados. Por tanto, identifica cuál es ese 20% y deja de perder el tiempo. Deja ya de intentar estar en todas partes, de atender a todo el mundo, de ofrecer todo tipo de servicios. Reduce, aplica ese esencialismo y para que esto sea posible, aprende a priorizar. Y lo sé, no siempre es fácil. Nos surgen muchas dudas. ¿Cómo sé qué es lo más importante? ¿Cómo sé dónde debo centrar mis esfuerzos? ¿Dónde pongo el foco este trimestre? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que priorizar? Y ahí es donde resulta tan potente tener una visión externa. Yo por eso me rodeo de mentores. Yo por eso pertenezco a Masterminds. Porque cuando yo no soy capaz de ver más allá de lo que tengo delante, siempre puedo contar con una persona que tiene la vista completa, esa vista panorámica y me puede decir, Lucía, el mejor camino es este de aquí. Prioriza esto primero. Es importante. Y eso a mí me permite tomar mejores decisiones dentro de mi negocio. Si tú quieres que yo sea tu mentora y que te ayude también a identificar lo que es prioritario para ti, ya sabes dónde puedes encontrarme. Escríbeme y estaré encantada de contarte cómo te puedo ayudar. En tercer lugar, y aquí vamos hilando ya un punto con el otro. Pide ayuda y confía, delega. Hay que ver lo que nos cuesta pedir ayuda. Hay que ver lo que nos cuesta además soltar y confiar para delegar plenamente. Las empresarias, las emprendedoras, las CEOs de nuestra propia empresa, al final tenemos ese síndrome de superwoman, de yo puedo absolutamente con todo y aquí yo lo hago mejor que nadie. Mira, rodéate de buenas profesionales, delega y ve formándolas en lo que es tu identidad de marca, lo que es tu tono, lo que es tu voz, lo que a ti se te da bien, pero tú tienes que ir soltando y te tienes que quedar con lo esencial, con lo que sólo tú puedes hacer. Y te pongo un ejemplo. Para yo hacer este vídeo de YouTube, es esencial que yo esté aquí delante y que lo grabe yo, porque no tendría sentido que lo grabase otra persona cuando este canal es de mi marca personal, es de Lucia Gemenez Vida. Entonces no voy a poner aquí a otra persona de mi equipo. Ahora bien, yo cuento con Lara, que es mi editora, para que haga toda esta edición maravillosa que tú ves. Yo cuento con Remy, que es quien luego se encarga de programar el vídeo y eso a mí me permite poder delegar esta parte dentro de mi negocio. Entonces no lo tienes que hacer todo tú. Tienes que aprender a pedir ayuda, porque sí, delegar es pedir ayuda y eso implica superar ese orgullo que muchas veces tenemos de nadie lo va a hacer mejor que yo, porque te lo aseguro, sí. Habrá personas que lo hagan mejor que tú, pero es que además aún más importante que todo eso de quién lo hace mejor o peor, es que estarás liberando tiempo en tu agenda y también energía. Y es que muchas veces no es tanta las horas que estamos liberando, que a lo mejor son cinco horas al mes, como la energía que eso supone. ¿Cuánta energía te consume el tener que estar buscando facturas, subiéndola al programa de facturación, tener que estar, pues no sé, avisando a la gestoría, revisando, teniendo que hacer toda esa parte, digamos, de la facturación, enviando facturas a clientes, pendiente también de todo lo que es el soporte al cliente, pendiente del correo. ¿Cuánta energía te consume en el día a día en el que tú estás concentrada, por ejemplo, en una tarea, te entra el correo de un cliente que, por lo que sea, oye, pues necesita ayuda, está agobiado y te transmite ese agobio a ti. Contrata a un asistente virtual que filtre los correos, que sepa cuál es el mejor momento para comunicarte determinados correos, que sepa que si tú estás hasta aquí arriba, no es el momento de agobiarte con cosas. Pero claro, eso implica que no solamente contrates a la persona, sino que además sueltes y confíes. Tienes que aprender a soltar las tareas. Si decides que un asistente virtual se va a encargar de gestionar tu correo, no estés tú mirando el correo todo el día a ver qué es lo que entra, lo que no, lo que se ha contestado o cómo se ha dejado de contestar. Obviamente podrás de vez en cuando revisar para poder seguir formando a tu equipo sobre cómo se responde, sobre qué es prioritario, etcétera. Pero una vez que tu equipo está entrenado, tienes que soltar y tienes que confiar. ¿De acuerdo? Y lo mismo te digo a nivel personal. Delega y pide ayuda en tu negocio, pero también a nivel personal. ¿Cómo? Bueno, pues mira de qué manera puedes delegar esas tareas que quizás te están consumiendo tiempo y energía. Se me ocurre la limpieza de la casa. Cuenta con una persona que acuda semanal, quincenal, mensualmente para hacerte la limpieza, aunque sea la limpieza en profundidad del trimestre. O si puedes tener a alguien a diario, pues que lo tengas a diario. Dependerá de tus necesidades, de lo que te puedas permitir y de lo que al final realmente tú decidas. Pero libérate tiempo para que de esta manera puedas dedicarlo a lo que sólo tú puedes hacer. Y te digo una cosa. Como madre, eres tú quien quieres estar con tus hijos. No es algo que quieras delegar, ¿verdad? Delega lo demás. En cuarto lugar, planifica tu tiempo empresarial y personal en un mismo lugar. Y es que yo sé que muchas empresarias, como nos gusta tanto este del mundo de las agendas, pues muchas tenéis una agenda para el negocio y otra para la vida personal. O incluso calendarios separados a los que accedéis con cuentas separadas. No, no, no. Error. Necesitamos ver todo en el mismo lugar. Porque así tú puedes ver que hay un día que tienes reuniones y que por tanto necesitas pues quizás pedir ayuda para que tu pareja o los abuelos o algún familiar vaya a recoger a los teques de alcohol ese día porque tú lo tienes un poquito más intenso y necesitas tener ese momento de descanso antes de ir luego a buscarlos. O al contrario, que a lo mejor tienes una cita médica y por tanto tienes que reorganizar tu trabajo. O que tienes que llevar a los peques a una extraescolar y que así también, bueno, pues ves, mira, mira, pues luego me puedo ir a una cafetería y trabajar desde allí mientras que están en fútbol o lo que sea. ¿De qué se trata? De que tú tengas en un solo vistazo todo el calendario, toda la agenda a nivel empresarial, personal y casi que familiar si te compete a ti. No hace falta que tengas las citas de toda la familia, pero si aquellas de las que tú te tienes que hacer cargo. Lo tienes que tener todo en un mismo lugar. Cuando usas Google Calendar, esto es muy sencillo porque, claro, tú te hinchas ahí a agregar calendarios, pones todos los calendarios y ya los tienes de un solo vistazo y puedes ir activando y desactivando las vistas. Yo, por ejemplo, tengo pues mi calendario empresarial, tengo mi calendario personal y luego tengo el familiar e incluso específicamente el de mi hija. Yo los tengo activados y así voy viendo también pues cómo nos organizamos, nuestros horarios, rutinas, rituales, si mi hija tiene alguna cita en concreto o un cumpleaños. Bueno, pues vamos agregando todo dentro de lo que es el calendario y así nos podemos organizar pues mucho mejor y yo sé exactamente los tiempos de los que dispongo. Además, importante cuando planificamos, no es solamente la planificación de este día tengo esta cita, es lo que implica. Cuenta los desplazamientos. Tienes que ir a un lugar, bien, pues cuenta cuánto tiempo consideras que te va a llevar el desplazarte hasta ese sitio e incluyelo también dentro del calendario. De la misma forma, si sabes que vas a tener un día intenso o que hay algo diferente y vas a tener, por ejemplo, que salir de tu oficina habitual, aplica lo que se llama el mise en place, es decir, preparar todo la noche antes. Entonces, si tú, por ejemplo, al día siguiente vas a tener reuniones, vas a tener que salir, déjate ya el bolso preparado. Si vas a tener una sesión de fotos, déjate ya todo el material preparado. Esto es lo que te va a permitir que luego tú por la mañana ahorres tiempo y vayas como mucho más centrada y no se te empiece a olvidar absolutamente todo. Lo dejas todo listo. El día anterior y así te estarás también liberando de todo ese caos, de toda esa... Liberarás energía para simplemente empezar a funcionar, para simplemente coger lo que tengas que coger y afrontar el día con el máximo de energía. Algo que yo, por ejemplo, hago siempre es dejar bien ordenado y recogido mi estudio cuando termino de trabajar y así al día siguiente, cuando vuelvo, tengo esa paz y me apetece realmente entrar para trabajar aquí. Todo eso también forma parte de lo que es planificación y el mismo plus. Y algo que también te puedes apuntar a tu calendario o a tu agenda es que cada miércoles subo nuevos vídeos aquí a mi canal de YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y para terminar, algo que vais a reconocer enseguida las que me seguís desde hace tiempo en este canal y es el bloquea tu tiempo y usa el time blocking. No digo que tengas que apuntar absolutamente todo en tu Google Calendar, aunque lo puedes hacer, pero sí que escribas esas tareas que son más importantes. Si me sigues, desde hace tiempo seguro que me has escuchado la frase de si no está en mi calendario no existe para mí. Cuando mi hija era más pequeña dejé de funcionar de una manera tan estricta con Google Calendar porque mi tiempo ya no me pertenecía de la misma forma y yo, por mucho que intentase meter y encajar ahí las tareas en Google Calendar, pues al final tenía que ir adaptándome a las necesidades de mi hija y muchas veces pensaba que iba a tener un bloque más largo porque iba a dormir una siesta más larga y se acortaba y el bloque era más pequeño o volvía antes del parque o lo que fuese y entonces no disponía de ese tiempo de la misma manera. ¿Qué es lo que hacía yo en esa etapa? Apuntarme únicamente las citas, reuniones y tareas que eran más relevantes. Citas y reuniones porque, por supuesto, si yo tengo una cita médica, va al Google Calendar, así sé qué día es y a qué hora. Si tengo una reunión, más de lo mismo. Pero también lo que hacía era agendar una reunión conmigo misma si, por ejemplo, quería grabar vídeos para el canal de YouTube o crear contenidos para redes sociales si necesitaba un bloque de tiempo un poquito más amplio o quería crear un nuevo programa, por ejemplo, un nuevo servicio, ¿de acuerdo? Y necesitaba tener como ese momento de concentración. Era agendar una reunión conmigo misma para trabajar en ese área. A día de hoy, cuando ya mi hija está yendo a la escuela infantil, sí que estoy trabajando de nuevo con time blocking de una forma, digamos, más exhaustiva. Como ya sé cuál es el horario en el que ella está en el cole, pues mientras que ella está allí, yo me organizo mi tiempo y digo, vale, pues de esta hora a esta hora grabo vídeos de YouTube. Después me voy a poner a, no sé, planificar un lanzamiento de tal. De esta manera yo tengo ahí en mi calendario perfectamente, pues esas acciones que voy a realizar. ¿Qué es lo que yo te recomiendo si utilizas time blocking? Tienes un vídeo aquí en mi canal de YouTube que es de 2020, pero es que poco o nada ha cambiado desde entonces, así que te lo voy a dejar en la descripción para que vayas a verlo y que aprendas cómo me he planificado yo siempre utilizando time blocking. Ahora bien, de lo que se trata básicamente, cuando utilizamos esta técnica, es de crear grandes bloques de tiempo. Esto no es que te pongas una tareita detrás de otra chiquitita, chiquitita, chiquitita. Esto de lo que se trata es de que crees grandes bloques de creación de contenidos para Instagram, grabación de vídeos, escritura de guiones, lo que sea, tú te lo pones ahí, tienes ese bloque, ¿de acuerdo? De la misma forma, crea días temáticos, días de sesiones, días de reuniones. Yo, por ejemplo, los lunes son mis lunes de CEO, los viernes son viernes de CEO. Los martes y miércoles son de servicios, atender a clientas, desarrollar cosas para los servicios y los jueves son de contenido. Yo me voy organizando para cumplir en la medida de lo posible con este calendario. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no haya modificaciones y adaptaciones y hago a lo mejor contenidos otro día o a lo mejor atiendo a clientas en un jueves. Al final, eso sí que lo puedo ir moviendo. Lo que para mí es innegociable es que los lunes y los viernes son de CEO. Estas 5 acciones te ayudarán a ganar tiempo con tu negocio para disfrutar aún más de tu vida personal. Tanto si eres madre como si no. Pero sí que es cierto que cuando tenemos hijos, cada minuto se valora aún más. ¿O no? Ya puedes descargar gratis mi GPS para el éxito empresarial. 5 plantillas de planificación estratégica que podrás utilizar para planificar tu negocio en el año, el trimestre, el mes, la semana y revisar tu día a día. Son 5 plantillas disponibles en Notion y un videotutorial completo para aprender a utilizar cada una de ellas. Descárgalas ya, gratis, desde el enlace que te dejo por aquí y también en la descripción de este vídeo. Y ahora quiero que me cuentes tú en los comentarios qué es lo que te funciona a ti para compaginar tu rol de empresaria con tu rol de madre. Te leo. Tú y yo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!